Buenas noches, son las ocho. A esta hora los Pilaristas rezamos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Oh, luz de nuestras almas. Oh, Rey de las victorias. Oh, vida de la vida y amor de todo amor. A ti, Señor, cantamos. Oh, Dios de nuestras glorias. Tu nombre bendecimos. Oh, Cristo Redentor. ¿Quién como tú, Dios nuestro? Tú reinas y tú imperas. Aquí te siente el alma. La fe te adora aquí. Señor de los ejércitos, bendice tus banderas. Amor de los que triunfan. Condúcelos a ti. Amén. Amén.